En un sepulcro va a acabar mi triste vida Cuando ya todos rezarán en mi memoria Cuando ya mi alma a San Pedro le esté juzgando Como a las ánimas que ya están en la gloria Todos por mano de Dios seremos juzgados En una caja cuando mi cuerpo esté inerte Le ruego a todos un quedo en cuerpo presente Cuando nos cubre el manto negro con el llanto Cuando mi cruz con letras grandes manifieste Me voy pa' siempre de esta casa al Campo Santo Allá en mi casa donde estaré eternamente Donde a la tierra me entregarán para siempre Solo en aquel sitio me dejará mi gente Cuando mi almita cuenta Dios le está entregando Todos mis fieles rezarán mi novenario Le pido a Dios y deseo que a toda mi gente Se les atienda cuando lleguen al Rosario Son los deseos que pido después de la muerte Irán a Dios a mi cruz con amargo llanto Y yo en mi tumba triste la estaré esperando Años eternos que padecer que sufrí Amargo llanto de esta vida que tormento En este mundo nacemos para morir Adiós mis hijos, mis hermanos y mis padres Adiós para siempre me voy a descansar Adiós mis hijos, mis hermanos y mis padres